Hola Petits, mi nombre es Giselle Bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre Hace poco, el día de ayer, creo que ayer 22 Subí una foto ya en la madrugada Creo que 22, hoy 23 Subí en la madrugada una foto Sobre los organizadores acrílicos que me llegaron Y pues como ustedes saben Los organizadores acrílicos son muy famosos en la tienda Grupo Galdías, quien no los conoce Está en el centro de Lima, en Girón Puno La dirección voy a intentar dejarlo aquí en la cajita de información Muchos me comentaron que no sabían Que esta página es Delivery Pues les comento que esta página tiene Esta tienda tiene una página de Facebook En la cual tú te puedes contactar con ellos Y puedes separar algunos productos Si tú les conversas, les dices qué productos quieres Pues ellos a ti te semparan, te dan prioridad A ti primero por venta por Facebook Y luego ya tienes, digamos, un stock En lo que vendría a ser en la tienda física Eso fue lo que pasó Yo les había enviado un mensaje Anticipando que si es que llegaran a tener los organizadores Me pasaron la voz Y pues fue así, dos días o tres días antes De que llegue a la tienda física Ellos se contactaron conmigo Yo les envié un post pequeño Les empecé a decirle que el día 26 Pero no me recuerdo exactamente qué fecha Pero iban a llegar los productos Pues fue así Se contactaron conmigo, me avisaron Entonces yo al momento, creo que a los dos días Hice lo que vendría a ser el pago Les dije que sí Les confirmé la dirección Creo que fue ese mismo día O al día siguiente De igual forma voy a tratar de recordar Y poner aquí en alguna descripción Así que fue ese caso Porque yo me emocioné bastante Cuando me dijeron Sí, mira Magdalena Ya contamos con los productos Si es que estás interesada Recuerda que pasada la fecha Ya no vas a... Solamente los vas a encontrar en la tienda Que se agotan Entonces yo decidí adquirir dos De un modelo Pedí dos Y de los otros uno cada uno En total me pedí cuatro Uno se lo pedí para mi amiga Y los otros tres eran para mí Y pues lo que me llamó la atención Era la promoción que tenían hasta diciembre O por todo diciembre No me recuerdo bien exacto Cualquier cosa dejo aquí su foto Era delivery gratis Entonces por mayor a 50 soles Eso es lo que te dicen ellos El delivery va a ser gratis Por mayor a 50 soles Bien, entonces yo como ya tenía El valor era casi de 90 y tantos soles Entonces yo les dije Pues va acá Entonces quiero ese delivery Me dijo déjame tu dirección Ya, ya Yo la dejé en la dirección de mi domicilio Que es en el distrito de Ancón, Santa Rosa Los cuales me dijeron Que no estaba incluido el envío gratuito Por lo contrario me costaba 15 soles El envío hasta mi casa Entonces yo no estuve de acuerdo Por temas de que no quería gastar más Porque estoy pagando Si se dan cuenta El precio ha subido Son unos soles de más Pero de igual forma ha subido los precios Entonces dije Creo que mejor no Entonces con una amiga Le comenté Como ella vivía en el Callao Le pregunté Si es que Podríamos enviarle la dirección De un amigo en el Callao Entonces ella me aceptó Acá Entonces le dimos la dirección Del distrito del Callao Me dijeron que sí Callao estaba considerado Como uno de los distritos Para que llegue gratis El delivery sea gratis Porque ellos tienen una lista Y mi distrito No estaba dentro de esa lista Entonces sí tenía que haber Un pago Ahí no había ninguna Equivocación por parte Ni de la empresa Ni mía Estaba todo ok Cuando di la dirección De la casa de mi amigo Que es por mi trabajo Estaban unas cuadras De mi trabajo Está en la misma colonial Frente al mall Entonces le dimos la dirección Solo que hubo una pequeña Confusión con la dirección Yo envié la dirección Solamente que se confundieron Colocamos por ejemplo Digámosle así La manzana O perdón Era lote I ¿No? Lote L En minúscula Y ellos la tomaron Como lote I En mayúscula Lamentablemente Muy aparte Antes de llegar a la entrega Antes Mucho antes de llegar a la entrega Era que yo realicé un pago Un día sábado Y cuando tú realices el pago Y yo lo digo Porque yo también soy compradora Y también soy vendedora Si alguien te realiza Un dinero por adelantado Estamos nosotros Siempre al pendiente Del producto Que cuando va a llegar Siempre estamos ahí Porque es dinero No es algo gratis Es dinero El que tú has pagado Entonces tú quisieras Que la persona Que te ha recibido el dinero Siempre estar pendiente contigo Mira que es como nuestro Digamos Nuestro rastreo Que es lo que yo quería Que me tomen en cuenta eso Porque antes de hacer la compra Antes de hacer el pago Las personas están conversando contigo El área de No sé qué tipo de área De marketing No sé La que se encargan de redes sociales Se están comentando contigo Dime asegúrame Para poder separarte el producto Bien Perfecto Entonces ya Hice el pago Grillos No se contactaron conmigo Estuve escribiendo Mira le mandé el captura pantalla Ya realicé el pago Y me comentaron Yo mandando el captura pantalla Que hizo el pago exitoso Porque te mandan un link De forma de pago Porque yo lo iba a hacer Por tarjeta de crédito Entonces me mandaron un link Y en ese caso Yo les mandé el captura pantalla Que ya lo había hecho el pago Ya estaba el pago hecho El día sábado Y pues no me hablaba Entonces Me preocupé Porque antes Si me hablaban Así tan seguido Y después de que yo realicé el pago No me hablaban Me tuve que comunicar Lo bueno que tienen un número de teléfono Y está en la página de Facebook Está en su fanpage Igual forma ustedes lo pueden ver Me comuniqué Y le pregunté a la señorita Que qué estaría pasando Con la respuesta Por medio de las redes sociales Porque yo ya había hecho el pago Quisiera saber Cuándo me va a llegar el producto Porque no me dicen nada No me responden La señorita muy amable Me dijo No se preocupe señorita Que en este momento Nos vamos a contactar Con el área especializada De las redes Para que empiecen a contestar Todos los mensajes Y corroboren los pagos Dicho y hecho No fue rápido Si demoró horas Se contactaron O me llegaron un mensaje Diciendo Confirmándome mi pago Me dijeron que El envío iba a ser por Olva Courrier Que iba a ser más rápido O algo así Ah perfecto Yo lo dejé ahí Llegó domingo No supe nada Llegó lunes Lunes No me recuerdo exactamente Si fue lunes o martes Pero me llamaron a mí Me llamó el mismo La misma paquetería Olva Courrier Indicándome que estaba En la dirección Pero que nadie me conoció Obviamente Yo había dejado Otro nombre En la dirección En la dirección Que yo envié A Grupo Galdías Fue nombre diferente Fue este Fui yo la que compré Pero el nombre O a la familia Que iban a entregar Era un apellido diferente Por los cuales No sé si preguntaron o no Pero la señorita Me dijo Señora mire Sabe que lo que pasa Es que están ahí Y nadie la conoce Y yo le digo Pero pregunte por tal persona Le doy el nombre de mi amigo Me dice Si señora Pero no podemos esperar Que si Por favor Le digo Intente Ya Me pasa como Una hora Y llamo a mi amigo Para preguntarle Si es que ya habían entregado El producto Me dijo que no hay nadie Nadie estaba fuera de la calle No había nada No había pasado Lo que vendría a ser la paquetería Me asusté un poco Entonces lo que yo hice Es porque no me llamó No me volvió a ocurrir No me volvió a llamar Ni para decirme Que no habían dejado el paquete Entonces yo llamé Al número Es como decir Devolví la llamada Al número que a mí Me había llamado Que hablé con la señorita Y le pregunté a la señorita Si habían dejado el paquete Pues me dijo que no Porque no me conocían Preguntaron por la persona Y no me conocían Le pregunté A qué dirección Había enviado Y pues ahí es ahí Donde me di cuenta Que se habían equivocado La L minúscula La habían tomado Como una I mayúscula Voy a tratar de dejarles Aquí la explicación Entonces se fueron A otra A otro lote A pesar que yo dejé Una referencia exacta Que era frente al mall Que esa es su casa Frente al mall Se fueron a la vuelta Porque ese es otro tipo De condominio Se fueron a la vuelta Y aún así Y no preguntaron Entonces Yo creo que ellos Se basaron a eso La cosa es que El paquete no llegó Entonces yo le pregunté A la señorita Si hay otra forma De hacerlo Me dijo No, ya el día de mañana El día de ayer Que fue día miércoles Si no me equivoco Ayer miércoles Me dijeron que podría ir Desde las 10 de la mañana Hacia adelante Me dieron un número Para llamar Yo no llamé Me fui directamente A volver a correr El día de ayer Me dijeron Que tenía dos opciones Una que está en la avenida Argentina Y otra que está en Sainz Peña Yo donde trabajo No es un lugar Súper calmado No es súper calmado Siempre hay temas De delincuencia Y a veces da mucho miedo Yo la verdad es que No suelo salir mucho De mi trabajo Si salgo Salgo en movilidad Ingreso Me dejan en la puerta Del trabajo Y no camino más Porque no conozco Mucho el distrito Entonces Me da un poco La preocupación Pero bueno Tuve que ir Porque realmente Quería el paquete Yo ya estaba preocupada Porque son varios días Recuerden que es dinero Entonces Me fui ¿No? Me fui a recogerlo Pues sí Encontré el paquete Esta es la caja Me llegó completo Lo revisé Y volvió a correr Estaba todo ok Antes de eso De que yo me vaya a recoger El mismo día Que me entero Que se habían equivocado En la dirección Le escribo a la página Grupo Galdías Indicándole mi incomodidad Del por qué Si no estaban seguros De la dirección Por qué no me preguntaron Para poder corroborarlo Porque esto de verdad Es incómodo Me dejaron en visto En el día siguiente Que yo recojo Ya por la tarde Les comento Que está todo ok Recogí el producto Solamente que para la próxima Me gustaría De que fueran Digamos Si es que tuvieran Algunas dudas Con las direcciones Es preguntar No solamente enviar Porque es dirección Entonces hay que estar Bien segura Yo mando una dirección Y que quizás No le queda claro A la otra persona O no Yo no me he dejado Entender Es preguntar Que eso sería Lo más recomendable Yo también hago envíos A otras provincias Y yo necesito saber Exactamente Porque yo hago Que la persona Escribe exactamente Y le pregunto Si es que manzana Que es lote Tu número de celular Que es lo normal Que hacemos Para que podamos No tener problemas Con envíos Porque es dinero Y lo que me hubiera gustado Y que es lo que le comenté A Grupo Galdías Es que no deberían Dejar de tener contacto Con las personas Que realizan compras Por algo realizamos compras Entonces no debería De haber contacto Después que realicemos el pago Me gustaría Que haya un contacto Continuo Para que las personas